Luego de que los Mugiwara fueran derrotados por Kuma, vemos como él usando sus poderes en realidad los envió por los aires hacia un lugar misterioso. Pero nosotros nos enfocamos en Luffy, quien luego de varios días volando cae en una isla llamada Amazon Lily, un lugar que únicamente está habitado por mujeres que tampoco conocen a los hombres. Lo único que saben de ellos son unos cuentos que dicen que los hombres son unas bestias maleducadas que se priorizan a sí mismos. Al llegar a la isla, Luffy luego de algunos problemas, además que comió un hongo peligroso, se desmaya y luego de un rato es encontrado por unas mujeres llamadas Margaret, Sweet Pea y Afelandra. Ellas al no conocer a los hombres llevan a Luffy a su aldea y después de algunos problemas descubren que se trata de un hombre. Así que debido a las leyes de su isla, lo encierran hasta que despierte. Un tiempo más tarde, Luffy se despierta y debido a que Margaret le cosió una camisa bastante vergonzosa, les grita agitando a todas las Kuha, nombre que adoptan las mujeres de Amazon Lily. Al escuchar el tremendo grito de Luffy, las Kuha se ponen alerta, ya que se dan cuenta de lo que ellas creen que es la verdadera naturaleza de los hombres, por lo que empiezan a atacar a Luffy. Él empieza a huir, pero se da cuenta que ha perdido su Beaver Kart, por lo que secuestra a Margaret y salta hacia la jungla. Luego de que Luffy secuestre a Margaret, las Kuha lo empiezan a seguir, pues la emperatriz conocida como la princesa serpiente está por llegar. Y si se llegara a enterar que hay un hombre en la isla, seguramente tendría un duro castigo. Pero ya conocemos a Luffy, y él no tiene malas intenciones, por lo que lo único que quiere es conseguir un barco para irse en busca de sus amigos, usando la Beaver Kart que les entregó Rayleigh. En todo este tiempo que Margaret ha pasado con Luffy, se empieza a dar cuenta que él no es tan malo como parece, hasta llegar al punto de encariñarse un poco con él, pues incluso en un momento lo llega a rescatar luego de que Luffy caiga al mar por construir un bote. Pero Margaret empieza a atacar a Luffy antes de tomarle mucho cariño, ya que al igual que las demás Kuha teme a su emperatriz. Cierto, algo que me olvidaba mencionar es que Amazon Lily está ubicada en medio de Calmbelt, por lo que Luffy no podrá abandonar el lugar sin un barco, así que se pone como objetivo buscar a una persona poderosa para pedirle un aventón hacia Sabaody. Y recordemos que en Calmbelt no hay viento y es un mar gobernado por los reyes del mar, por lo que para que un barco pueda pasar por allí necesita unas ruedas laterales. Y algo añadido que tienen los barcos de la marina, es el uso de rocas de mar para alejar a los reyes del mar. Tras esto, muchas más guerreras los encuentran y nuevamente Luffy empieza a huir, pero por el momento pasaremos a conocer a quien es la emperatriz de Amazon Lily. Ahora nos movemos a las afueras de la isla, en donde se encuentran dos barcos, uno de la marina y otro de las piratas cujas siendo dirigida por Boa Hancock, una Aoka Shichibukai. Ella empieza a hablar con el vicealmirante Momonga, quien le dice que si quiere conservar su título de Shichibukai, tiene que hacer caso al llamado para enfrentarse a Barba Blanca, pues Porcas Diez, quien ya sabemos que es un comandante muy importante para su tripulación, será ejecutado en Marineford. Debido a esto, la marina espera que Barba Blanca salte Marineford, ya que no permitirá que uno de sus hombres más preciados sea asesinado. Luego de su conversación, Hancock, sin importarle nada de lo que dice Momonga, usa sus poderes y petrifica a todos los marinos del barco que cayeron bajo sus encantos, y antes de irse, desprecia al vicealmirante y se roba todos sus tesoros. Bienvenidos camaradas a otro resumen de One Piece, Esta vez traemos el arco Amazon Lily, los capítulos 408 al 421. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse para que no se pierdan más resúmenes de One Piece. Después de abandonar al vicealmirante, Hancock por fin regresa a la isla en donde todas las Kuha la reciben de una manera muy animada, haciendo que sus ánimos y orgullo se eleven mucho más. Pero hay alguien que la enfrenta, y ella es la abuela Neon, la emperatriz de hace tres generaciones. Ella le dice a Hancock que no debería ignorar el llamamiento de los Shichibukai, debido a que gracias a que ella forma parte de esa organización, no son atacados por los piratas o el mismo gobierno mundial. Pero Hancock ignora estas palabras y luego de hacer que saquen a la abuela del castillo, procede a darse un baño. Pero para esto también se realiza otro gran proceso, en el que absolutamente todos deben alejarse del castillo. Las únicas que se quedan son sus dos hermanas, Boa Sandersonia y Boa Marigold. Todo este proceso se realiza ya que se cree que las tres hermanas tienen en su espalda la maldición de la gorgona. Unos ojos que si alguien los llega a ver, quedaría petrificado para siempre. En realidad es una leyenda un poco más extensa, pero esto es lo más importante. Ahora volvemos con Luffy, quien sigue huyendo de la escuja que lo intentan capturar, pero él con un plan de encontrar a la persona más poderosa del lugar para que lo ayude a llegar a Zabaody, cae en el castillo, más específicamente en el baño en donde está Hancock. Aquí todo se vuelve un caos, ya que Luffy además de ser un hombre, ve la espalda de Hancock. Obviamente no se petrifica debido a que en realidad no tiene una maldición. Cierto, esto es algo que no dije. La leyenda de las gorgonas funciona ya que en la isla no conocen las frutas del diablo. La cosa es que Hancock luego de que Luffy la viera intenta petrificarlo, pero como sabemos, él no es igual a Sanji. Lo que queremos decir con esto es que Luffy no se siente atraído por las mujeres, así que los efectos de los poderes de Hancock no surten efecto en él, pues su poder de su fruta mero mero se activa provocando sentimientos de lujuria en sus enemigos, lo que los convierta en piedra. Así que debido a que el ataque de Hancock fue inútil, Luffy vuelve a ser perseguido por la escuja. Cierto algo que también es importante es que las flechas que lanzan parecieran ser de un material extraño debido al fuerte impacto que hacen, pero en realidad son flechas normales con Haki, algo completamente desconocido para nosotros de momento. Luego de un rato persiguiéndolo, Luffy es capturado y llevado a una corte en donde lo asesinarán debido a que irrumpió en la isla. Pero Margaret al escuchar lo que Luffy pedía, se da cuenta que no está mintiendo, pues antes a ella le dijo lo mismo, que solo quiere salir de la isla para buscar a sus compañeros. Entonces se arma de valor y salta a defender a Luffy, diciendo que está hablando con sinceridad. Además que si él logró entrar al país, es porque ella lo ayudó. Entonces a Philandra y Suipi la apoyan, diciendo que ellas también son culpables de haber ayudado al hombre. Tras esto pareciera que Hancock las ha perdonado, pero no, solo endulzó sus palabras para que ellas puedan desconcentrarse y así cautivarlas para poder petrificarlas. Al ver esto, Luffy no puede quedarse callado y exige a Hancock que las despetrifique, pero ella no le hace caso y envía a un feroz animal a atacar a Luffy, quien de un solo golpe lo derrota, demostrando así su gran fuerza. Ante esto, todas en el lugar se quedan perplejas ya que creían que Luffy era un hombre débil y enclenque. Pero ahora, él se deberá enfrentar a las dos hermanas Andersonia, a quien mejor le diremos Sonia, y Marigol, quienes además poseen frutas de estilo Zoan. Pero recordar que nadie sabe eso, ya que creen que son maldiciones por derrotar a la Gorgona. Así la batalla da inicio, pero antes Luffy aparta las estatuas del campo de batalla para que no se rompan. Ahora sí, la pelea comienza y Luffy no puede hacer nada a las hermanas, pues en todo momento usan Haki, lo que hace que Luffy no pueda activar sus poderes y que sus golpes no hagan daño, pero aún así no se rinde. Ante esto, Sonia se da cuenta que la única forma de derrotarlo sería infligiéndole dolor de otra forma. Así que toma la estatua de Margaret y cuando estaba a punto de romperla, Luffy grita que se detenga, haciendo uso de lo que se conoce como Haki del Emperador, el mismo que vimos usar a Shanks y Rayleigh. Además que se dice que este Haki solo lo pueden usar ciertas personas entre millones, aquellas que tienen los atributos de un rey. Tras esto, muchas de las cujas empiezan a desmayarse, pero se dan cuenta que Luffy no puede controlar su Haki, ya que ni siquiera sabe lo que es. Aún así, Luffy está feliz pues puede poner a salvo a Margaret para que la pelea continúe. Luego de un rato peleando, Luffy activa el Heer Secon y logra derrotar a las hermanas, haciendo que usen sus habilidades en contra. Pero esto provoca que la capa que cubre la espalda de Sonia empiece a quemarse, por lo que Luffy al ver esto, salta a cubrirla recordando que Hancock le dijo que preferiría morir antes que alguien vea lo que tiene marcado. Ante tal acción, Hancock da la pelea por terminada poniendo como excusa la maldición de las gorgonas para que así Sonia pueda levantarse sin problemas. Tras esto, Luffy pide nuevamente a Hancock despetrificar a Margaret, Sweet Pea y a Felantra, por lo que ella para demostrar las verdaderas intenciones de Luffy, le da a elegir entre despetrificarlas o entregarle un barco, esperando que Luffy escoja el barco. Pero él sin dudarlo, le agradece que ayude a quienes antes hicieron lo mismo por él, así que Hancock despetrifica la escuja. Más tarde, Luffy es llevado al castillo en donde Hancock le pide que le hable acerca de su marca de la espalda, ya que él antes dijo que creía haberla visto. Pero ahora Luffy se da cuenta que solo tiene una forma parecida a la marca que tiene Hachi en la frente. Tras esto, y luego de que la abuela revele la identidad de Luffy y sus acciones contra los dragones celestiales, Hancock le cuenta cómo tienen esas marcas en la espalda, además del origen de la marca de Hachi. En pocas palabras, la marca que tienen en sus espaldas significa que fueron esclavas de los dragones celestiales y la marca de Hachi es de los piratas del sol. Aquellos piratas se forman luego de que un Gyojin llamado Fisher Tiger liberara a todos los esclavos de Mary Joyce dándoles así su nueva marca pirata que oculta la marca de los dragones celestiales. Aunque esto no quiere decir que todos los piratas del sol fueran esclavos, ya que sí hubo quienes se unieron después sin haber sido esclavizados. Luego de esto, Hancock le pregunta a Luffy si él también la desprecia como otros hombres por haber sido esclava, pero Luffy responde diciendo que no se preocupe pues él también odia a los dragones celestiales. Al escuchar esto, Hancock se alegra y le dice a Luffy que se prepare pues al día siguiente le prestará su barco para llevarlo a Sabaody. Un tiempo después y luego de haber disfrutado de un gran banquete, Luffy se va a la casa de la abuela Neon, en donde se entera que su hermano Ace será ejecutado. Esto lo altera mucho y pidiendo disculpas a sus compañeros decide pedirle a Hancock que lo lleve a Simple Down para rescatar a su hermano, ya que la manera rápida de llegar sería si va en un barco de la marina y debido a que Hancock es una Shichibukai y fuera de la isla lo está esperando un vicealmirante, sería muy fácil conseguir un barco de guerra. Tras esto, con la ayuda de la abuela Neon, Luffy llega al castillo pero resulta que Hancock tiene una enfermedad rara que acabó con la vida de las dos anteriores emperatrices, una enfermedad llamada amor. Sí, al ver que Luffy es alguien fuerte y bondadoso, Hancock se enamoró perdidamente de Luffy y ahora para no hacer el cuento largo, Hancock accede a ir al llamado de los Shichibukai para llevar a Luffy hasta Impel Down y rescatar a Ace. Por otro lado, en la marina todos están muy alterados pues una gran guerra parece estar a punto de llegar pues Barba Blanca y toda su tripulación está en camino para rescatar a Ace. Aunque escuchar que Boa Hancock está de camino es tranquilizador pues ahora cuentan con Seis y Shichibukais, Ojos de Alcón Mijau, Bartolomeo Kuma, Don Quijote, Doflamingo, Gekomoria, Marshall DT y Boa Hancock pero les preocupa que pasará con el séptimo, Jinbe quien además está encarcelado en Impel Down. Ahora pasamos a otro lugar en donde vemos como Ace ruega a Garp que acabe con su vida debido a la posible guerra pero Garp responde diciendo que aunque muera la guerra es inevitable. Para terminar con el video repasaremos por encima el paradero de los Mugiwara. Nami llega a una isla del cielo llamado Weteria en donde se estudia el clima. Frankie llega a una isla invernal muy avanzada tecnológicamente llamada la tierra del futuro mecánico Valdimore, lugar en donde aparentemente nació Vegapunk, Chopper a una isla llamada el Reino Aviario, lugar en donde gobiernan las aves y los humanos son cavernícolas. Sanji llega a la segunda isla de las doncellas donde las mujeres no son lo que parece, básicamente todos son como Bonchan, Robin a un lugar en donde las personas son esclavizadas para construir un puente que une islas. Usupa una isla llamada Gliston, el bosque en donde las plantas comen humanos, solo aterriza en el mismo lugar al que fue enviada Perona en el arco de Thriller Bark y finalmente Brook quien llega a un lugar en donde lo confunden con Satán. Bueno camaradas, hasta aquí el video de hoy, esperamos que les haya gustado este resumen de One Piece, si es así no olviden dejar un like y suscribirse para que no se pierdan más videos como este. Chau! ¡Gracias!